En las estrellas voy a brillar La noche iluminar a encenderla Listo, temprano me levanto porque rockeando voy King Kong en la batería como Rolling Stone Canto en mi casa, ahora estoy como LeBron Bing dong, me teléfono, yo me jugaremos ping pong Seppo, play, techo, escuchas el bajo, estoy listo Dulce es mi tiro y esto suena a dinero Disco en mi ser, me gustará, me siento bien de amarte, siempre brillaré En las estrellas voy a brillar La noche iluminar a encenderla Griré en la ciudad con un poco de fullezón Soy como mi carita al estallar Únete, invita más, a quien quiera, sepa, te traerá Así y sin más, solo baila sin cesar El cielo brilla sin parar, toda la noche a bailar Chicos y chicas soy, la cura tengo yo, la bola, disco, miren brillar Seppo, play, techo, escuchas el bajo, estoy listo Dulce es mi tiro y esto suena a dinero Disco en mi ser, me gustará, me siento bien de amarte, siempre brillaré Let's go En las estrellas voy a brillar La noche iluminar a encenderla Griré en la ciudad con un poco de fullezón Soy como mi carita al estallar Dinamita estallar Dinamita estallar Dinamita estallar Dinamita estallar Dinamita estallar En las estrellas voy a brillar La noche iluminar a encenderla Griré en la ciudad con un poco de fullezón Si como mi carita estallar Dinamita estallar En las estrellas voy a brillar La noche iluminar a encenderla Griré en la ciudad con un poco de fullezón Soy como mi carita al estrellar Dinamita estallar Dinamita Dinamita Griré en la ciudad con un poco de fullezón Soy como mi carita al estrellar No, no, no... No, 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 no...